¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andan? Bella tarde de jueves. Acá andamos atrapados en el piquete y con esta emoción tan particular que a mí me toca. El hecho de que tengo que venir acá al mediodía para las reuniones de la producción me permite tener un contacto estrecho con esta parte de la Argentina. No es que lo veo a través del relato de un móvil, de la televisión. Lo vivo, lo vivo y tomo contacto y a mí me gusta caminar entre ellos. Entonces es una experiencia única e intransferible que les recomiendo a todos. Sí, no, alucinante. Los gustos se envían. Los gustos se envían, ya están los turistas vienen a ver piquetes a la Argentina. Bueno, bueno, ya conté. Hoy yo no vi porque hoy los agarré un poquito acá, pero otra vez, porque hoy ya se están yendo. Cuando había ido a algún acampe, yo me tomé el trabajo de ver y los turistas están ahí, toda una industria. Vos ves los buses, ¿no es cierto?, de turistas, y dentro de los piqueteros hay quienes se encargan de esta como un public relation, ¿no? ¿Es cierto?, de recibir a los turistas que dan propinas en dólares. Así que después de eso se reparte y todo eso. Está muy bien organizado. No, sí, sí, alucinante. No sé si nos venía escuchando, Nelson, el tema de los perros. Sí, sí, no. Bueno, me acaba de escribir mi destacado colega, ¿no?, Cleofontes Nerdendiales, que me dice, escúchame, esto es para el diván, esto es para el diván, ¿no?, esto es para el diván y un poquito más. ¿Tiene perro usted, Nelson? No, ¿no? ¿Cómo, querido? ¿Usted tiene perro o no? Estuve, estuve durante muchos años, estuve durante muchos años, sí. Y comparto lo que dice Ignacio, te terminas encariñando con los perros, entonces te terminan generando situaciones a veces trágicas cuando tenés que tomar la decisión de terminar la vida, ¿no? Así que es lindo tener mascota, pero te lleva mucho tiempo, ¿eh? Y te encariñás y todo eso, ¿sí? Así que... Ah, por suerte el próximo, puede ser el próximo presidente, tiene un gabinete de perros, tenemos el presidente actual que dice que es amigo de su perro. ¡Qué gracia! Ah, por suerte estamos bárbaros, ¿no? Es raro que nos vaya mal. No, igual yo no tengo perros, pero si en algún momento fuese presidente de la nación, tendría perros. Bueno, un gabinete, claro. Ahí te lo cuidan, te lo peinan, te lo entrenan. Sí, todo. Le dan de morfar. Por lo menos es amigo de alguien, por lo menos es amigo de alguien. Es eso. Es así. Qué país, ¿no? Qué país raro. Igual pasan cosas, ¿no? Como para que el presidente hable de los perros, la verdad es que me parece que es un tema casi secundario, ¿no? Disney. No. Yo me la paso horas y horas hablando con mi perro, me llevo muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero dijo que no hablaba con los perros. No, pero estaba refiriéndome a Fontevecchia. No. No. ¿Qué saca los dientes? ¿Saca los dientes? Es muy bueno, es muy bueno. Es el más faldero que tengo. Tiene varios, ¿eh? Tiene varios. Dientes y Yamaha. Tiene varios, presidente. Tiene varios. Tiene un par, ¿eh? Tiene que haber más dormido el presidente del pase, ¿no? Está como... Sí. No, pero qué caricatura se ha transformado, ¿eh? Me acuerdo en la fiesta de Olivos que Dylan le decía... Cuidado. ¿Qué querés decir? Cuidado, cuidado. ¡Guau, guau, guau! ¿Te acuerdas? El único... Estaba como loco. Estaba como loco. Eso no salió. 150 personas. Pero claro. Bueno, pero ha tomado una decisión trascendente de incorporarnos al PRIX en la despedida de su gobierno. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora muere la inflación. Yo creo que es... Mirá, a ver, es comparable quizás... Yo me estoy acordando ahora. Pero hace cuatro años, me acuerdo del canciller Jorge Forí, del ministro Dante Sica. Ya sé qué va a decir, está equivocado. Que se abrazaban, como diciendo, logramos ingresar a la Unión Europea, todo eso. Eso se festejaba. Y eso era ingresar al mundo. Pero era un acuerdo entre dos bloques, presidente. Era un acuerdo entre dos bloques. No era ingresar a la Unión Europea. Y quiero recordar también, perdón, Manuel. Pero hay otro gran periodista... Sabe mi nombre, es un gran paso. Otro gran periodista, que se la pasó hablando mal de este gobierno, haciendo investigaciones falsas. ¡Uy! Pero que yo quiero recordar que hizo una especial. La nata, sobre BRICS. Ah, cuando lo hacían la nata estaba bien. Pero lo hago yo y me estoy asociando con estados terroristas. Y bueno... ¿Cómo es la cosa? Pero usted se asoció con Irán. ¿Cómo es la cosa? Con India. Con Irán. Pero me la mandó al avisote a buscar la soberana Cuba. Por eso, ¿está? Totalmente. Pero además, cuando fue el documental... Y traje una botella de mojito. Un mojito trabanaclado. Escúcheme. Cuando fue el documental, Rusia no había invadido a Ucrania. Y no estaba Irán en el BRICS. Así que es una cosa... Ah, bueno. Tendría que ser de paro aquí. Ah, porque son terroristas de ahora esos. Eran buenísimos antes. No, no, no. Rusia... Irán era buenísimo. Con Jomeini era buenísimo. No, pero Irán no estaba. Estaba ahí. No había estado todavía. Estaba. Cambió, cambió. Sí. Cambió. Usted llega tarde a todo. No es llegar tarde. ¿Puedo hacer una pregunta? Es llegar en el momento justo. En el momento indicado. ¿Eso necesita ratificación del parlamento? ¿Eh? Los países civilizados, estos acuerdos, necesitan ratificación del parlamento. Claro. Del parlamento. Lo que te va a decir el gobierno actual, te va a decir, bueno, el acuerdo con el fondo... No sesiona. No sesiona. En 2018 lo hizo Macri sin consultarnos. Bueno, te lo van a decir eso. Yo pensé que habían postado todos por sí. Sí, no, no, no. No, no, no. Bueno, estoy confundido. No, no te... Perdón. No, igual, igual... Me encanta porque el presidente está como en un canal paralelo. Igual no le debe haber hecho mucha gracia a Massa que cuando él está con el fondo usted anuncia eso casi en cadena nacional. Con Irán. ¿Saben que el único canal que no transmitió en vivo el mensaje grabado del presidente de la nación hoy no fue ni TN, ni la nación más? Sí, sí. Fue el canal América 24. Ah. Sí, 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 sí. Habrá habido llamaditos desde Washington. Mirá vos. Impresionante, impresionante. Diciendo, che... Totalmente. No le demos tanto aire al presidente. Mirá vos. Claro, claro. Además, que se destapó, además, con esta sorpresa, ¿no? Absolutamente... No, me entera por Nacho. Me cuenta que desconocía por todos. Se entera por... No sé bien. Está con la información caliente, ¿eh? Sí, con la información privilegiada. Está con lo último. Lo veo muy compenetrado. Sí. Ahora, escúcheme. Así como está lo del presidente, hay que prestar atención a lo que fue ayer lo de Milley en su performance en la Cámara de Diputados. Atentico en eso. Ah, me estaba acordando. Se fue de gira Chico Navarro. ¿Eh? Relacionándolo con masa. ¿Eh? Él cantaba... El camaleón, mamá. El camaleón. Cambia de color. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Tu corazón, nena. Tu corazón. ¿Y usted qué? Bueno, presidente... ¿Qué pasó? No, le está diciendo... Le está hablando Nelson. Nelson le está hablando... Le está contando lo de Milley. Que Milley ayer en la Cámara de Diputados votó con el kirchnerismo y votó con la izquierda. Ojo. Y hoy, Nelson, ¿lo escuchaste a Milley? ¿Querés escucharlo? Dale, dale. ¿Querés escucharlo? Porque hoy Milley pareció un kirchnerista más. ¿Qué está pasando? Defendiendo a Massa, defendiendo al gobierno nacional. No sé qué le pasa a Milley. Ayer lo elogió Massa. Qué locura, eh. Ayer lo elogió Bernie y hoy Milley totalmente parecía Juliana de Itulio. Mira, escuchémoslo. Impresionante, impresionante. Sí, sí, vamos. Los economistas de Juntos por el Cambio, acorde a lo que está haciendo Juntos por el Cambio en este momento, están apostando a causar un desastre económico. Y en ese sentido, me parece una gran irresponsabilidad, porque dinamitarle hasta el rollover a un gobierno significa que le están tratando de impulsar una crisis y a mí me parece que eso no está bien. Digamos, porque, digamos, más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener algún voto más, apostando al peor mejor, eso genere una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos. Yo creo que uno tiene que hacer propuestas constructivas y que justamente evite el sufrimiento de los argentinos. Pero parece que Juntos por el Cambio, con tal de ganar una elección, está dispuesto a todo. Tremendo, eh, parecía... Es lo mismo que dijo Massa, porque eso, hay que comprobarlo después de eso, eh, digamos, de que efectivamente el gobierno de Juntos por el Cambio bloqueó estas cosas, hay que comprobarlo eso, eh. Yo ahora entiendo por qué Massa lo defendió tanto y se enojó tanto con Zarruti, ¿no? Porque, ahora entiendo, que todo tiene que ver con todo. Estamos ante un cambio de escenario, ¿no es cierto? Sí, Rosendo, claro. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿No es cierto? No, ¿cómo lo haces esto vos, Rosendo? Bueno, me parece que hay que analizar, ¿no? Este cambio de discurso, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que esto es porque ya se empieza a aplicar el teorema de Baglini, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Raúl Baglini, que era legislador del radicalismo, tenía una teoría... Diputado, diputado, mendocino. Sí, sí, sí. Tenía una teoría que decía, cuanto más te vas acercando al poder, vas prometiendo menos cosas, te vas moderando. Cuanto más lejos estás, prometes cosas más imposibles, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, en este caso yo estoy viendo, digamos, un cambio generalizado del discurso, ¿no es cierto? Mirá, mirá. Por un lado, Javier Milley está a un paso de decir, viva Perón. Sergio Más está a un paso de gritar, viva la libertad, carajo. Sí, sí, sí. Patricia Bullrich está a un paso de pedir diálogo, moderación, consenso y bicicleta. Sí, sí. Es muy bueno. Es muy bueno. Después, Miriam Bregman está a un paso de decir, vamos hacia... Privatizar. No, vamos hacia un comunismo moderado, gradualista. Claro, claro, sí. Y Esquierente está a un paso de pedir los pañales, ¿no es cierto? Mi ley está a punto, me parece, de defender precios cuidados, por ejemplo, a este ritmo. Sí, me parece que justamente lo que él se da cuenta, haciendo un análisis, esto lo dijo Diego Giacomini, incluso en su cuenta de Twitter, que Milley es una especie de fenómeno que llega a bases donde antes llegaba el peronismo, penetraba el peronismo, ¿no es cierto? Sí, señor. Porque no lo ven como alguien gorila, como alguien embandenado en la cosa más republicana, tipo unión cívica radical, lo ven como una especie de rockstar, ¿no es cierto? Entonces, por eso, Milley está cuidando esa base. Me parece que está apuntando, sobre todo, a solidificar su voto ahí. Ah, mirá. En los sectores pasos. Mirá, mirá que análisis, muy profundo. Qué bien, Rosendo. ¿Lo siento? ¿Lo siento? Gracias por la invitación. No, por supuesto. No, necesitamos escuchar algo distinto. Sí, sí, sí. ¿Lo cierto? No, totalmente. Pero junto con esto de la declaración, ayer lo de Milley en la Cámara de Diputados, absolutamente inexplicable. Claro. Sí, sí, sí. Te voté voto con el kirchnerismo, absolutamente inexplicable. ¿Y Milley? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y claro, que terminó votando con el kirchnerismo, la ley de alquileres. No me entendieron, o sea, digamos, lo que yo propuse era directamente derogar esto. ¿Derogar? Bueno, pero no se dio, hay que buscar una iglesia superadora. Ley de alquileres, ¡afuera! Está bien, pero con el afuera no alcanza, tiene que hacer algo para la gente. O sea, digamos, yo sí soy todo o nada. ¿Cómo todo o nada? Sí, o sea... Pero entonces termina siendo nada. Digamos, o sea, o se deroga o nada. Bueno, nada, bueno, la conclusión fue... Ahí está el Frente de Chorros negociando conjuntos por el cargo. Modificaciones. Bueno. Ay, tibias palomitas. ¿Cómo tibias palomitas? Finalmente le dio el voto al kirchnerismo. ¿Sabés cuál es la mejor ley de alquileres, Nelson? La que no existe. ¡Muy bien! ¡Aprendiste, zurdo! ¡Mierda keynesiana! Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? No, por eso, digamos, o sea, vos coincidís conmigo, entonces. No, no, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Ay, sí, Nelson Castro coincide conmigo. Nelson Castro coincide conmigo. Entonces lo que hay que hacer... No, lo que hay que hacer es no acordar con la casta. ¡No acordar con la casta! ¡No acordar con la casta! Lipovetsky juntos por el cargo. O sea, digamos, él fue el que propuso esta ley, que fue la ruina para todos. Que votó el kirchnerismo. Bueno. Que votó el kirchnerismo. Por eso, o sea, digamos, no voy a votar con ellos. Por eso. O se deroga o nada. Claro. Bueno, finalmente fue funcionando el kirchnerismo. Hagamos una consulta popular, saquemos la directamente. Listo. Ya está. Impresionante. Tiene que ser 180 y 180 más y 180 más. Saludos a la 540. Ella sabe quién es. ¿Quién es la 540? Nada, o sea, digamos, ella sabe. No, no, cuente. Nada. ¿Cómo está de ese tema? Muy bien. ¿No me ves enamorado? Sí, sí, pero ¿qué estuvo? Sí. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿No me ves más tranquilo? Sí, sí, no, no, tampoco más tranquilo. Relajado. El tantra full. ¿Qué, por la elección o por lo que estás naciendo? No, Dios. O sea, porque estoy en un momento disfrutando del talento de otra persona, digamos. No, totalmente, ahora, escúcheme, Manuel, Ignacio. Totalmente, y Claudio, hoy la política argentina. Ya soy papá de mi hijito de cuatro patas, ¿eh? Por eso cuesta tanto explicada. Hoy vi ley en el Council de las Américas contestando sobre Fátima Flor de Moro. Supera cualquier esquema. Para Tarico es un desafío, eso es tremendo. Se va a quedar sin trabajo, Tarico. O sea, digamos, va, o se va a tener que conseguir un trabajo honesto, digamos, autofinanciarse, ser streamer. Que renuncie a la pauta, Tarico. Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Tarico no tiene pauta. Tarico no tiene pauta. Lo banca el zurdo de la reta. ¿Qué? La reta. Lo banca junto por el cargo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás? Bien, querido. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me gusta tu pullover. Es un pullover casi pro LGBT, ¿viste? Sí. O sea, digamos, me parece muy bien. LGBT más. Más. Me falta el color amarillo, naranja y ya está. Sí, sí. O sea, digamos, siempre estás a la moda. Sí. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Bueno, nos llevamos bien. Eso es importante. Por lo menos no me dijo zurdo. No, no. No, claro. Por hoy. Por hoy. O sea, me parece que esta radio debería tener en consideración darte un programa diario. Digamos, o sea. Mirá, no termino. Mirá qué gesto, ¿no? Qué gesto. Bueno. Qué recomendación. Yo creo que Manu se va y se pone a llorar, me parece. Bueno, digamos, o sea. Tremendo. Me parece lo que es justo, es justo. Volvamos al mérito. Digamos, o sea. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? ¿Cuánta gente lo elogia cuando está haciendo el programa? Digamos, o sea. Eso es así. Al mérito. Gracias, Ful. Es lo que se ve. Sí, o sea, digamos. Bueno. ¿Hay demanda? Sí, hay demanda. Bueno, por eso. Muy bueno, muy bueno. Vos te podés quedar en ese canal que siempre miente. ¿Sabés lo que pasa, Nelson? ¡Clarín miente! Sí, sí, sí. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Está acá hemos parecido en esto, ¿eh? Clarín y la nación. No, no, para. Medios golpistas. Pará, qué golpistas. Y, por ejemplo, el destape, ¿qué le parece? No, digamos, o sea, me parece de los medios. Los kirchneristas, el más creativo. ¿Y Página 12? Bueno, digamos, o sea, yo no respeto su pensamiento, pero... Es un boletín. Pero lo respeta mucho. ¿Y C5N? Mirá. Víctor Santamaría es un gran empresario. Mentira. Un gran empresario. Mirá, mirá, epa, epa. ¿Cómo la está panquequeando, eh? Mentira, boludo. Entendrame. ¿Y cómo? ¿Le dieron la orden de inmolarse? ¿Le dieron la orden de inmolar su candidatura? No, digamos, o sea, estamos tranquilos. No, porque vos sabés, Nelson, que sobrevolaba siempre el tema de, bueno, Millet va a ser candidato hasta que algún empresario le diga que ya está. Bueno, la duda estaba, no se sabía de qué empresario se decía. Digamos, o sea, ahora esto es una joda, pero quedó, ¿eh? Quedó, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro, 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 quedó. Tiembla la casa. Pero, no, ahora, fue fuerte cuando Bernie le dijo ayer que es un hombre de bien, Millet. Muy fuerte, impactante, ¿eh? No, digamos, o sea, yo respeto de una persona que por lo menos da la cara. Para recibir piñas, pero por lo menos da la cara. No hace nada. No, bueno. Un inútil. Es un puchin palomano, digamos, o sea, lo respeto. Hay otros que se esconden. Pero un inútil. Bueno, pero hay otros que se esconden en sus autos blindados. Bueno, lo puede llamar si asume para el nuevo gabinete, ¿no, Bernie? Claro, claro, claro. Es una de las posibilidades, pero lo vamos a... ¿En serio? Lo vamos a analizar con el jefe, no sé. ¿Cómo? ¿Quién vendría a ser? ¿Quién es el jefe? Ah, su hermana, claro. Mirá, estoy viendo lo que es la 9 de julio, Nelson. Sí, tremendo. Lo vas a poder salir del canal, ¿eh? No, sí. Sí. Mirá lo que es. Bueno, ¿y qué hace usted? Yo camino por ahí. Claro, ¿qué hace usted con estos cortes en su gobierno? Bueno, me parece que a esas personas hay que hacer un censo primero. Oh, sí. Preguntar si... Ah, porque sí, le va a ser fácil censar a esa gente. Si tienen planes, si tienen un trabajo. Claro. Voluntariamente, le van a ver a ustedes. No le podemos sacar todo de golpe. ¡Epa! Claro, mirá, mirá. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Eso sería reforma de segunda o tercera generación. Uy, ¿cuándo llega la segunda y tercera generación? Hay que dolarizarles el plan, ¿no? Bueno, podría ser una de las opciones, pero los podríamos invitar de manera gentil a que vayan protestando por la vereda. De manera gentil. No, yo creo que eso va a pegar, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, ¿vos querés pegar? Sí, sí. ¡Ah! Yo soy, sí, soy pro-represión. Ah, mirá. Sí, sí. Mirá que es facho. No, no. ¡Epa! Digamos... Yo defiendo al laburante, ¿no? Ah, eso hacía Pinochet. O sea, digamos, sos un facho. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, lo hacía también Carlos Cobra, ¿no? Digamos, o sea, acá hay que respetar los derechos humanos de las personas. Claro, 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 claro. Por supuesto, por supuesto. Y donde hay una necesidad hay un derecho, Nelson. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Se filtró? Usted dijo que eso no iba a ser. Está... Está raro. Está poseído. Está raro. El espíritu. Tiene espíritu. Tremendo, tremendo, tremendo. No, la verdad que a mí lo que me parece es que el que las hace las paga. El que las hace las paga. ¿En serio? No puede ser que la gente que le está... Va, por decir gente. Son lacras para mí. Los que están cercenándole el derecho a otras personas a trabajar merecen ser castigadas con todo el peso de la ley. Pero cambió este tipo de... Hay una sola clase de hombres. Los que trabajan honestamente. ¡Qué fuerte! Ahora... ¡Mano dura! Ahora... ¡Mano dura! Pero cambió. ¿Qué va a hacer con el Banco Central, entonces? La verdad es que está imprimiendo billetes a lo pavote. Pelle me parece un inútil. Lo mejor es cerrarlo. Dinamitarlo. Y que cada argentino o argentina decida en qué moneda quiere hacer sus transacciones comerciales. Pero qué es esto, un panquequismo. Hay que privatizar todo lo que haya que privatizar. Amigo, qué fuerte. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. ¡Qué barba! Pero es como al ministro le cambió la cabeza a estas 48 horas en vos. Me volvió la fe, ¿eh? La verdad es que estuve en Estados Unidos que... Su lema principal es la libertad. Sí. Y tenemos que tomar ese ejemplo. Bueno, pero... Tenemos que estar del lado de los que siempre tuvieron al comercio como bandera. En su lista tiene el tren fantasma, ministro. Bueno... Tiene a Guado, a Máximo, a toda la Cámpora. Claro, claro. Tiene lo más rancio. Va a gobernar por decreto y le... De a poco lo van a ir entendiendo. Porque no hay otra salida posible. Si usted es amigo de Máximo, digo. Ya probamos... De Máximo, digo. Ya probamos con esas viejas recetas estatistas, dirigistas, que nos trajeron hasta acá. Mira qué bien. Claro, cómo evoluciona. Hay un infierno fiscal en el que estamos viviendo. Por eso tenemos que bajar impuestos. Tenemos que desregular mercados y tenemos que decirle a la gente, ahora el poder... lo tenés vos. Qué bien. Qué bien. Pero esto lo va a decir ahora en el Council of the Americas. No, tengo una reunión con China ahora, pero bueno. Una reunión con China. Nos compra soja. Claro, claro, claro. Las libertades individuales en China, ¿cómo va? Tema del voto. No sé yo, viste. Ya. ¿Qué qué? No sé yo. ¿Qué qué? Sí, no es para tanto tampoco. Nada. Nada. Es muy bueno. Una jodita de los chinos. Sí, lo importante es que entendieron lo que es el capitalismo, que es lo principal. Claro, claro. Pero, ministro, entonces, mi ley es bueno y, junto por el cambio, son malos, ¿no? Totalmente. Mirá, mirá. Me parece que es por ahí. ¿Estás ahí? No. Me parece que es por ahí. No se pueden poner de acuerdo quién lleva la línea económica, Nelson. Nelson, no se ponen de acuerdo si es Melconian, si es La Espina, si es La Cunsa, si es Levi Geyati. Están todos peleados entre ellos. Melco me enteré que pidió el Banco Central para Sant'Angelo y Patricia dijo no, no se lo puedo dar. Así que, la verdad es que les pido, unifiquen el discurso. Menos contradicciones, ¿eh? Bueno. Menos panquequeadas. Claro. ¿Eh? Tienen que dar un mensaje claro. Por favor. Es muy bueno. Sí. Como el suyo. Sí, por eso. Vos lo estás viendo ahora en este momento. Sí, en serio. En serio. Para que vos puedas hacer tranquilamente tu programa de radio y después ir al canal, lo que yo propongo es liberar esos piquetes. Sí. No lo vamos a hacer con balazos de goma, pero sí con Taser. Directo. Taser directo. ¿Eh? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer con camiones hidrantes. No puede ser que Nelson tenga su reunión del mediodía de telenoche en el canal y no pueda venirse hasta colegiales a hacer su programa. Yo te lo voy a resolver. ¿Eh? Qué ministro represor. Y a esos que están cortando, a laburar. Sí. Vamos. Laburar o en canal. Laburar. Si están acá todos amontonados en el conurbano, vamos. El país tiene lugares donde están despoblados. Qué bien. Hay otras provincias que merecen tener más trabajadores que merecen tener más trabajadores que merecen tener, bueno, de todo. Está entusiasmado con lo que viene. Faltan médicos en el interior, faltan, vamos. Sí. Bueno, pero los piqueteros no son médicos. Tenemos que ir a la Argentina que soñó Sarmiento, por favor. Sarmiento y Alberti. Sarmiento. Vamos por ahí. Tajaí. Muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, todo lo que estamos viendo es muy bueno. Bueno, qué fuerte estuvo Rodríguez Larreta hoy con su apoyo a Patricia Bullrich, ¿eh? ¿Qué? Hola Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá estamos para dialogar, para ampliar. Generó una ovación, ¿vieron? Voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible. Para que Patricia sea mi presidenta. Fíjate vos que ella ya está hablando de diálogo, de ampliar, de consensos. Así que vamos hacia ahí. Es impresionante, ¿eh? ¿Se le fue algún otro ministro más? No, ya se le fueron dos, ¿no? Renunciaron dos, pero seguramente van a venir dos más, que me los va a mandar Lilita, seguro. Lilita siempre tiene gente para que nosotros podamos seguir ampliando. Y podamos seguir transformando, Nelson. Me muevo. ¿De qué te reyes, Nelson? ¿De qué te reyes? Horacio, le preocupa esta versión de que... Yo hablo siempre en serio. Horacio, ¿le preocupa que no gane Patricia Bull y la elección y que Juntos por el Cambio se divida? Para nada. Juntos para el Cambio está para ganar. ¿Por qué digo para el Cambio? Porque estamos para ganar, para seguir ampliándonos. Así que por eso estamos conscientes de que el cambio que vamos a generar nosotros va a ser para siempre. Para siempre. Para siempre. Como cuando cambia una baldosa. Es para siempre. No, no, bueno. Habla como un pastor. No ha pasado, ¿no? Como el de la Iglesia Universal. Ha habido baldosas que se cambiaron hasta tres veces en un periodo, ¿no? Pero quedaron bárbaras. Sí, quedaron bárbaras. No se necesita limpiarlas porque las cambian antes. Hoy todo el mundo en el Council of America gritaba, se siente, se siente, Patricia Presidente. Bueno, ¿y usted también? Sí. ¿Sí? Sí. Dele. Si necesita un jefe de gabinete, ahí voy a estar. ¿En serio? Si necesita un ministro de Economía, soy licenciado en Economía en Harvard. ¿Puedo aportar? ¿Usted está dispuesto a ser jefe de gabinete? Puedo ser la síntesis. ¿Sí? ¿Puedo ser la síntesis? ¿La síntesis de qué? En síntesis puede ser. En síntesis. Con Mario Massachez y también lo vamos a necesitar. Claro. Lo vamos a necesitar a Mario y también a José Bianco. ¿Por qué? Porque el mundo que viene, ¿de qué habla? Del cambio climático. Lo vamos a incluir. Es muy bueno, es muy bueno. Vamos a incluir a todos los periodistas de Canal 13, los de TN, los que haya que sumar. A Navarro. Muy bien. También. ¿Por qué discriminar? ¿Eh? Ya no fue mal. Ya no fue mal peleándonos. Sí, sí. No nos tenemos que pelear. El tema es que usted quiere hacer las paces con Alien, me parece. Claro, claro. Con Alien. Quiere acariciar a Alien. Conmigo no cuentes, ¿eh? Alien lo va a morder. Yo la verdad es que no le voy a dar la mano al pelado, ¿eh? Leí una nota muy interesante en Clarín respecto a la autocrítica que hacía en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta, que decían, no supimos leer el momento de época. Y no. La gente no quería a fin de la grieta. Se dieron cuenta. La gente quería. Un poquito tarde. Escuchaba a Rivadavia antes y... Sí, ya se daba cuenta. Y mirá que yo les decía, pero me decían, no, vos jubilate, ya fracasaste, bueno, estamos acá, ahora. Pero lo importante es que lleguemos a un balotage soñado, que es Javier y Patricia, que quedan los dos ahí en la final y bueno, y que gane el más mejor. El más. Y si es posible, uno que no me haga sombra. ¿Eh? ¿Cómo? Uno que no haga sombra. ¿Cómo? Que no haga sombra. ¿Usted quiere que gane quién? Estamos ahí, no, Patricia, Patricia. ¿Patricia? Patricia. ¿Sí? ¿O Milley? Todas las fichas en Patricia. ¿En serio? Sí. Pero... Diga lo más convencido. Claro, claro. ¿Qué va a salir a hacer campaña con Patricia, usted? Estoy a muerte con Patricia. No se nota, no se nota, no se nota. Perdón, pero tengo que ir a jugar al Brilla ahora, así que... Claro, está en el Mundial, ¿no? Claro, claro. Disculpen si no les presto mucha atención, pero tengo que... Claro, claro. Ahora, están todos en cosas importantes, ¿no? Sí, claro. Claro, te acuerdas que al último lo eliminaron rápidamente, ¿no? Bueno, puede pasar. Están todos boludeando, ¿no? Para decirlo en buen criollo. En buen criollo, claro. Muy bien, Carlos, muy bien. ¿Cómo están, Nelson? ¿Cómo están los suyos? Sí. Qué gusto saludarte, querido. Muy bien, muy bien. Un gran abrazo para María Laura, que nos está escuchando. Dice... Bien. Lloro, te amo, Carlos. Yo también, María Laura, te amo. Qué bueno, muy lindo, muy lindo. Después, un gran abrazo para Anita, que siempre está ahí prendida la radio. Un gran abrazo para David Rottenberg, que ya se está recuperando. Qué bueno. Vamos, Nadine. Tuvo una nana, le van a poner la carrocería a punto, para que este martes estemos ahí en el Politeama, ¿eh? Están en el martes, ¿no? La gente me está preguntando, ¿están en el martes? Sí, sí, sí. Así que le mandamos un saludo a David, que, bueno, tiene que hacer dieta ahora, Nelson. Vos sabés que... Claro, bien, bien, muy bien. Hay veces que decían, ¿qué pasa? ¿Hay incendios? No, era David haciendo asados ahí en Tigre. Mami. No, los asados que hacían. Se le fue un poco la mano. Se le fue un poco la mano. ¿Qué tal? Bueno, un gran saludo para Soledad Cosentino, también, que nos escucha. Para Mabel Pajarita. Ah, Mabel Pajarita, una fenómena, Mabel. También Mari nos manda besos. Kika, la de siempre, también. La gente de Twitter, ¿eh? Después, ¿quién más? A ver, Mónica Raimondi, también, que nos escucha. Jorge Romeo, también. Un gran oyente. Vamos a meternos en el Instagram, a ver. Perfecto, dale, dale. A ver, a ver. Tengo acá algunas solicitudes ocultas. A ver, espera. Patricia dice, acá viéndolos por YouTube. Muy bien. ¿Quién más? Hugo Alexis Lloy dice, los están enfocando mal con las cámaras. Sí, bueno. Ahí vino su mirada a corregirlo. Gracias, Fernando. Vamos, vamos. Carlos Manuel Martínez, también. Sos un crack, Carlos. Espero que pronto puedas venir a Bariloche. Bueno, está bien. Vamos a ir. Oscar Amín dice, saludos a Carlos desde Ushuaia. Estamos a 5 grados bajo cero. Mamita, qué frío. Qué fresquete. Qué freddo. Ale también dice, genial el pase. Lo miré un ratito por YouTube. Ahora los estoy escuchando por el celu. Saludos a todos. Jorge Báez dice, hola, Carlos. Saludos a Orteli. ¿Qué pasa? ¿Qué está viendo Nacho Orteli en su netbook? ¿Está viendo X-Videos? Está jugando el Candy Crush. No, tengo el YouTube. Tengo el YouTube, decíle. Martín también nos escucha. Fabián Fiore. Javier desde Uruguay dice, un gran abrazo. Casimiro dice, Carlos, buenas tardes. Parece ser que se están despertando los leones dentro de la jungla política de la Argentina. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Quién será el que domine a la fiera? Tarzán o Jane. El resto de los animales. ¿Seguirán por temor o por convicción a estas fieras? La mona chita. ¿Pasará desapercibida o montará un espectáculo para desviar la atención de las bananas y juicios que ostentan? Mirá. En el mientras tanto, la marabunta, que hoy representa la inflación, nos sigue devorando sin que nada lo... Claro, claro, claro. Te dejo un chiste de maratonistas. A ver, a ver. No. No, es muy fuerte. Cuidado. No, no, guarda, Carlos. Es jueves, puede ser. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Es dos espermatozoides que está... No, no, no se puede. Epa, 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 cuidado. Leandro también nos manda saludos. Daniel dice, hola, mis queridos. La verdad que los extrañé después de 40 días. No cambió nada. Y si cambió, es para mal. No importa nada ni nadie... Un optimista. Sí, nos va a cambiar el don de gente. Va un chistecito. El hijo le pregunta al papá, papi, que es una persona bipolar. Y el papá le contesta, es el que a la mañana es de una forma y a la noche de otra. Ah, como el tío Pepe. No, hijo, el tío Pepe es una chica trans. No, no, no. De construyase, Carlos. Por favor, por favor. Y lo disfrutan. Sí. Eduardo Díaz Criscuolo también nos manda saludos. Mándanos saludos a todos acá en Muebles Concretos. Alejandro, Carlos y Marina que está de visita. Dice, un chistecito. A ver. Se encuentran dos amigos, uno le pregunta al otro. Jorge, ¿no tenés miedo de que te saquen el negocio? ¿Te saqué en el negocio? No, lo más mínimo tengo miedo. Y el otro amigo le pregunta, ¿por qué no tenés miedo? Y porque yo tengo una librería. Qué lindo. De hecho, hubo un caso de eso. Margarita dice, hola, muy bueno el pase de esta mañana y el de esta tarde mejor. Dice, te vas a un chiste cortito para amenizar. Esta mañana con Castel fue tremendo. Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro. Me enteré que para celebrar las bodas de plata vas a llevar a tu mujer a la India. Caray, ¿cómo gastás? Si para las bodas de plata las llevas a la India, ¿qué harás para las de oro? Y la voy a buscar. Ja, 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 ja.